hola queridos amigos bienvenidos una vez más a tu canal favorito de reciclar en esta ocasión quiero mostrarte estas bañeras que están muy muy interesantes están hechos de llantas aquí por ejemplo tenemos una bañera un poquito más grande que es de radial 16 esta es una de radial 14 y esta es una de radial 13 que es de los autos más pequeños quiero un poquito mostrarte y describirte cómo los he realizado en esta ocasión por ejemplo aquí tenemos la manija o el mango que hemos fijado en forma de u invertida y lo hemos fijado justo por ahí de donde pues cortamos la manija de los aros que podemos sacar de la parte central de todas las llantas y realizamos el corte para fijarlos justo por ahí hemos colocado dos manijas y la parte central que es la más importante para poder pues convertir nuestras llantas en una bañera lo hemos sacado de láminas también de llantas generalmente se quita esa parte de las llantas de nylon por ejemplo aquí tengo un pedazo de esa misma que hemos quitado de las llantas que son de nylon no de esta parte cortamos en forma circular para poder colocar aquí a la parte central y sellarlos o fijarlos en este caso con clavos fijarlos con clavos más o menos a una distancia de un centímetro cada clavo también puedes ir fijando con una masilla con silicona fría o con algún sellante para que no pueda tener fugas en el momento de introducir agua a nuestra bañera entonces recuerda muy bien ese detalle y aquí en las tres bañeras tenemos fijados con láminas de llanta ahí para que no tenga fugas el agua ya lo hemos probado y realmente pues no tiene fuga entonces mis amigos tú quieres saber cómo he llegado hasta este punto el corte de las llantas cómo voltear las llantas justo aquí te presento un vídeo de referencia donde tú puedes entrar y ahí te enseño desde el inicio cómo tú puedes cortar y voltear las llantas para que puedas hacer una bañera en esta ocasión vamos a pintar los decorarlos para que nuestras bañeras se vean mucho más atractivos así que acompáñame a pintarlos ¡Gracias! Gracias por ver el video.